Hola, soy Francisca Muñoz, ejecutiva de negocios de IncuboDec y hoy te voy a hablar sobre la convocatoria Semilla Expande para Empresas Lideradas por Mujeres. Semilla Expande para Empresas Lideradas por Mujeres es una convocatoria que en su primera etapa entrega un cofinanciamiento de más de 28 millones de pesos con el objetivo de financiar actividades para el crecimiento inicial y despegue comercial del emprendimiento. Pueden postular emprendimientos de alto potencial de crecimiento, constituidos como persona jurídica con no más de 36 meses de antigüedad y contar con ventas de al menos 100 mil pesos y un máximo de 60 millones de pesos en los últimos 12 meses. Una empresa liderada por mujeres significa que debes tener al menos un 50% de participación en la sociedad o bien un 30% y ser la representante legal de esta. Moral trig Shah. Hacete al menos hace 500 dólares. No llegas a mas, ahorita ni las másettas. Me, las cámaras , hemos hablado de estamp